comienza una nueva edición para comentar juntos como a nosotros nos gusta lo más top y una muy top es dana paola quien continúa siendo tendencia en las redes sociales en esta ocasión por revelar detalles de lo difícil que es vivir sola le llovieron burlas y críticas la actriz comentó lo difícil que fue para ella irse a españa mientras se grababa la exitosa serie de netflix élite y entre los problemas que enfrentó fue no saber usar la lavadora esto bastó para que comenzará a recibir muchos comentarios en los que se burlaban de ella en especial respondió a varios usuarios de twitter defendiéndose de esta forma de bullying a la que se está expuesto cada vez que se publica algo de la vida personal y hablando de netflix se pudo conocer que la plataforma de streaming acaba de comprar los derechos del documental titulado mucho mucho amor sobre la vida del famoso y fallecido astrólogo puertorriqueño walter mercado el documental está basado en la vida y carrera de walter y cuenta además con entrevistas al linmanuel miranda eugenio derbez raúl de molina y al propio mercado el astrólogo falleció el pasado 2 de noviembre en el hospital auxilio mutuo en san juan puerto rico por problemas renales y recordamos que walter mercado viajó en varias ocasiones a miami para participar a las entrevistas de este documental que lleva por nombre una de sus frases más emblemáticas mucho mucho amor 50 años de walter mercado el galardonado grupo si en si yo anuncia la primera etapa de su gira press star tour esta gira de 11 ciudades comenzará el próximo 30 de mayo en el icónico coliseo de puerto rico en san juan para luego llegar a recintos tan importantes como el forum en los ángeles el united palace en nueva york y la gira concluirá el 21 de junio en chicago cncio cerró el 2019 con broche de oro realizando un popurrí de 7 minutos con varios de sus éxitos en times squares para el año nuevo además la agrupación fue el primer artista latino en ser elegido para la campaña de bolivia interviniendo también en la campaña mtv push gracias por la sintonía y atentos a más noticias que les llevaremos a través de esta pantalla en lo más top